Encantado de poder acompañar a la gente de Apojuy, a su presidente Eduardo Goyechea, por supuesto al intendente municipal que ha sido un gran promotor de toda esta actividad y puntualmente la posibilidad de avanzar en lo que es una actividad productiva muy importante para la ciudad, para la provincia, también con el acompañamiento del gobierno provincial, del gobernador de la provincia Gerardo Morales. Esta actividad que hoy tiene su exposición acá en la estación de trenes, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, pero es una muestra de todo el trabajo que se realiza durante el año, todos los días sábados, ahí en 19 de abril, en la playa de estacionamiento, muy pegadito al parque Sibisibi, todos estos productores, más de 50 familias que desarrollan esta actividad, que además dan trabajo también a otras tantas, muestran sus plantas, su trabajo, y por supuesto invitar a todos los vecinos de San Salvador de Jujuy, que se acerquen, que participen, que vengan de alguna manera a deleitarse con lo que es este espacio tan bellamente decorado, pero que también aquellos que puedan, compren una planta, embellezcan su jardín, su barrio, y de esa manera sigan generando trabajo en nuestra ciudad. Todos los sábados estamos de 8 a 18 horas, en la 19 de abril, en el Paseo de las Plantas. Y bueno, en esta exposición diríamos que es la expresión y poner de manifiesto todo lo que todos los días hacemos y cultivamos en el campo, en nuestros cultivos, y hoy es la oportunidad en estas fiestas de poner de manifiesto, diríamos, todos los productos que hacemos para los visitantes y toda la gente que nos acompaña, que hoy se ha dado cita acá a esta muestra. Esa es la demostración del trabajo y de todo el sacrificio y los esfuerzos que hacemos los productores para lograr esto y que podemos lograr mucho más. Cada año vamos poniéndole, diríamos, ese granito de arena para que la fiesta sea más grande y sea mejor.